¡Vale! 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 ¡Saluditos a todos! Ando aquí en el rancho Las Juntas Michoacán Como ustedes vieron, estuvimos platicando con mi jefita Nos hizo unas gorditas, ya saben, se llaman corralitos Para que usted lo sepa, y si un día viene a visitarnos aquí al rancho Se llaman corralitos, así que andamos contentos aquí Voy a comerme unas cañas, nada más que igual pues Aquí estamos saludándolos a todos desde el rancho ¿Vas a cortarlas tú, vale? ¡Yo mero! ¡Yo mero! ¡Cosho! Aquí anda el Firulais conmigo El Firulais de rancho Gente Firulais Aquí andamos trabajando mi gente Eh, aquí andamos viejón Compa Firulais ¿Vale? ¿Pero por qué traes ese rosario tan chingón? ¿Vale? O sea, dinos desde cuándo acá, acá con camisa suelta y rosario Es un regalo viejón, es un regalo, me lo regalaron en Estados Unidos el rosario Una señora me lo colgó y me dijo que me iba a dar mucha suerte, muchas bendiciones Y pues gracias a las mil personas que hay, esas, bueno, denle un like, una compartida Que aquí vamos a estar ahorita platicando Y por supuesto nos vamos a echar unas cañitas ¿Vas a cortar unas cañitas? ¿Vale? ¿En qué aspecto ahí? ¿Cómo se cortan? Porque mucha gente, yo creo, ni sabe Ah, no, ahorita le vamos a enseñar a la raza Así que váyanse conectando y compartiendo Y por supuesto denle un like Un like ahí para que las cañitas, las disfrutemos O sea, se consumen mucho las cañas en el ponche de navidad de año, fin de año De hecho ahí se consumieron Ahora güey, me está dando un beso aquí el firulais Dicen por ahí, dice cuando las señoras se enojan le toca a uno irse a dormir con el firu Ahora que me dieron el beso allá en Estados Unidos varias veces, probé Dormite, comite Pero el de Estados Unidos, este es de México Este es mexicano Aquel es gringueso Así es, Vali Pues ahí gracias a toda la gente que está llegando Ahí vamos con todo Ahorita vamos a cortar unas cañitas Yo sé que se va a conectar mucha gente también de Guatemala Porque están entendidos qué va a pasar Vali, esto es histórico, tú sabes Porque nunca te habían visto cortar cañas Esto es histórico Ah, es histórico incluso lo de mi jefita también Porque en la mañana nos dio de comer Iván con unos corralitos Y pues la pasamos chingón, ¿no? Así es, Vali Pues vamos a Y este condenado firulais A lo que te truje chencha, dijera la gente Este firulais es muy ensimoso el hijo de 7x4 Vale, has probado tú los nopales Sí, vale, fíjate Te cuentas de los nopales, vale Cuéntanos una historia Eso es algo chingón Yo te voy a decir algo Ahí para toda la raza que está conectada Mi querido amigo Iván Flores En los controles, en los controles Allá también está este Charly Estrada, por supuesto Hay para todo el auditorio Este, pues aquí están los nopalitos Este nopal lo sembró mi carnal El güero, el mayor Ah, lo sembró tu hermano, Vali Sí, lo sembró Y este Uno de tus hermanos Uno de mis carnales, el mayor Mira, los nopalitos que ya están chidos Para comer son estos, mira, güey ¿Y cómo te das cuenta, Vali? Que están ellos Porque este ya se le pasó Este está sazón Está sazón Está sazón, entonces Este también ya está sazón Todo este ya está Este todavía aguanta, güey Todavía aguanta Este todavía aguanta Pero ya casi irá Si te fijas ya Este sí está bueno Este está bueno Este está buenísimo En más, igual si Iván Mañana si quieren nos echamos un gallito Con huevito, eh Con huevo Y un cafecito, vale Capeado con huevo Este Este está bueno Este está bueno Este está bien Este de acá Se me hace que nada más son los únicos Nada más son esos dos, vale Yo creo que Como que hace poco los cortaron Hace poco, sí, sí Pero estos dos están buenos Este Estos dos están buenos Y este, güey De hecho, fíjate, vale Que mi mamá me los ponía a lavar Y cuando se me metían Este, los ¿Cómo se llaman? Ajá Las espinas No, vale Yo era un lloradero Los aguates Sí, los aguates, vale Sí, pero tiene su truco O sea, nomás los agarras Incluso te puedes poner una pinzita Los agarras con la pinza Y ya nomás le metes el cuchillo Pero nunca tocas el nopal, ¿no? O sea, así la pinzita y fierro Así vale O sea que Amane O sea que Pero dices que lo sembró tu hermano Uno de tus hermanos Sí, el mayor aquí Aquí es Él vive aquí Y lo sembró Las cañas son de él Y le dije claramente Que le iba a dar una chinga Las cañas Pues a darle, vale Saludos a la gente Que está conectada, Iván A la gente que está conectada, vale Ya casi tres mil personas Aquí viendo Pues que andas con machete, vale La gente pensaba Que me querías machetear Porque desde arriba Ya en mi live Estaba sacada con el Dije yo, pues ya Llegó mi final No, no, no Nada de eso, viejón Mira aquí, por ejemplo Estos nopalitos Hay que quitarles Aquí estas Aquí le da falta A mi carnal Hay una pinche chinguita Estas Estos matoncitos, vale Sí, ¿verdad? Ey Pero Ya el que se esfuerce mañana Al cabo está nuevo Dijo Pero ya no está Está becherano Y vamos a cortar una caña Tú, Iván Dale, dale, dale Dale, dale Y vamos a Dijo aquel Donde anda mi gente De rancho Ya se olvidaron De su tierra Trabajaste con el pie a raíz Pues no creas Pues no creas que está Así que digas Qué bruto Qué caña tan perrona Pero Pero sí, sí se va Vamos a probarla ahorita Así es igualcito Tú dices que Que tú no comes caña ¿Verdad, güey? Vale, traigo los cierros ahí Y luego ya ven los memes Que me hicieron Los brackets Ah, te hicieron un meme con un Tú hasta lo subiste Yo lo subí, güey Pero sí te parecías Gracias Salud a toda la gente Que está conectada Como siempre Yo les pido De favor que den un like Y una compartida En estas humildes transmisiones De su humilde casa Su humilde pueblo Su humilde rancho Su humilde página también De su humilde página Porque esta página Es una página de contenido Oficialmente De puro contenido Casi de música Social Así es Entonces A ver qué tal Humberto Plancarte ¿Qué tal te salió la cañita? Vale Vale, está buena la caña Está dulcecita Sí No, vale Pues sí Eres bueno para Tú no te mueres En el rancho Ni en el cerro Nunca voy a morir ¿No? Nunca voy a morir Cuando éramos niños Mi jefe Padecimos mucha pobreza Quito, Iván Cuando éramos niños Éramos como Éramos nueve de familia Mi jefe Mi jefe Y mi jefa Mi papá Pues ya Ya murió Mi jefa Pues en la mañana La vieron En la transmisión De la mañana Vieron a mi madre A Victoria Hacer unas Este Unos ricos Corralitos Sopes Sí, bueno Le hice sopes Gorditas Pero nosotros Les decimos Corralitos Y no de morir Hombre Pero pasamos Mucha pobreza Muchos recuerdos Aquí Donde Mucha gente Pues Te humilla Porque dicen Nunca vas a llegar A ningún lado No sirves Para cantar No sirves Para tocar Eres el hijo Del hombre Más pobre De las juntas Mi padre Era el más Jodidito De aquí Del rancho Y la neta Lo digo Con mucho orgullo O sea Eres el más pobre Éramos los más pobres Mucha gente Decía que era Porque éramos Muchos de familia Y que mi papá No nos alcanzaba A mantener a todos Pero simplemente La pobreza Estaba muy jodida Ahorita casi todo el mundo Tiene un teléfono Tiene internet O sea Ya no es como antes Ya no es como antes Está mejor Mucha gente Está en Estados Unidos Manda dinero para acá O sea Tierra Cali viene Y hace compras Y toma nada Se ayuda Vale Me comentaste hace rato Algo que realmente Me quedó a mi En lo personal Me dejó impresionado De cuando trabajabas Allá en la capital Michoacana Con unas muchachas Que fueron a ver A una persona A un artista Y que tú les dijiste algo Cuéntanos Vale Porque es algo Muy motivacional Cuánta gente tenemos Para saber Cuatro mil personas Cuatro mil personas Van a saber Una historia De unas muchachas De aquí de Poturo Que yo sé que van a ver El video O ya lo están mirando De aquí de Poturo Michoacán La historia De la familia Ramírez De ahí los hijos De Don Elpidio Ramírez Este yo trabajaba Aquí en el rancho Y yo estaba Allí en Chavillo Entonces una vez Mi papá Nos mandó a Morelia A trabajar Y nos mandó Con la familia Ramírez Entonces una vez Pues yo todavía Ni músico No era nada Estaba trabajando Luchando por la vida Me tocó salirme Para ayudarle a mi papá A mantener la casa Entonces cuando yo estaba En Morelia Estábamos tocando Estaba tocando Grupo Bronco En la monumental De Morelia Ajá Y nosotros Estábamos Descansando Como a cinco cuadras De ahí Ahí estaban las tiendas Yo trabajaba Con un señor Que se llamaba Arturo Yerno De Don Elpidio Ramírez Ajá Entonces Una de sus hijas Una de sus hijas Hija de siete por cuatro Fue a ver al Bronco Y allá No pues que Lupe Vitas manita Lupe Estaba feo Dice Pero estaba bien mamado El vato Dice Sí pues ya ves que Don Lupe Esparza Siempre ha estado bien ponchado Dice Y la otra le dice Ay manita Dice pero el Ramiro Estaba guapísimo Y yo nomás Escuchando ahí Me iba levantando Y pues había escuchado El grupo Bronco Anoche En la noche Y ellas La otra ya estaban comentando Ya desayunando Para irnos a trabajar Y yo trabajaba Con ellas pues Entonces de pronto Que se me ocurre a mi decir Este Un día Yo voy a venir A la Monumental Dice para Le dije para Yo voy a venir A la Monumental Como el grupo El grupo Bronco Y le hace una Dice Se burló de ti Humberto Placarte Literal las dos Y que sentiste En ese momento Humberto Placarte Si no tienes un poder Mental hermano Ahí mejor olvídate Hasta te haces del baño Creo que es cuando empieza Desde ahí Empieza ya El trabajo mental De autoestima De creértela De creértela Entonces resulta Que se empezaron a reír Y pues yo me quedé así Mirándola así Y dije no Pues no me creen Entonces una de ellas La que se rió menos Dijo Mira Dice si te creo Dice si te creo Dice pero el día Que tú vengas A la Monumental De Morelia A cantar Dice yo me voy De rodillas Hasta Poturo O sea de Morelia A Poturo O sea que se manches Estamos a tres horas En carro Y yo pues dije Así pero es que no Pues no creía Entonces resulta que Como ya luego me metí A la música Me vine para el rancho Empecé a ensayar Y me metí a la música Y como a los A los cinco Por ahí más o menos años Ya estaba en la Monumental De Morelia Cantando Amor te amo Amor te quiero Sin ti mi vida Sin ti Me muero Estaba lleno Estaba lleno Entonces Y fueron estas muchachas Fueron Había muchas Yo llevé seguridad Porque no me dejaban Pues estaba difícil Para pasar al escenario Y ahí estaban ellas En la escalera Queriendo que yo las saludara No me digas Vale Si te digo Y yo pasé Y las vi Pero ignoraré un poco ¿No? Porque traía Seguridad Ya quería llegar Al escenario Entonces Ya cuando ya se me hizo gacho Pues no La saludé Y me decían Me decían Guache Guache No te acuerdas De nosotras Guache No te acuerdas De nosotras Y yo le decía Yo era así como que Si serán No serán No te acuerdas Sí Ya sé que tú eres Amelia Y así Eran las hermanas pues Y me dice Ay guache Nosotros siempre creímos en ti Tú ibas a llegar muy lejos Y yo le dije Y yo que le digo Ey Acuérdate que te falta Irte de rodillas hasta por tú Aquí estoy en la Monumental de Morelia No pues Ay no seas así No seas así Nosotros no Siempre creímos en ti Y le dije Ah ni madres Pero bueno ¿Cómo es la vida? Pero ya era cotorreo Yo ya lo tomé como cotorreo También porque yo ya estaba Este Ya estaba contento Y siempre Pues yo pienso que uno Tiene que pagar derechos de piso Exacto Para los grupos que Ah que no Pues aquí estamos pagando Derechos de piso Porque estamos Este Volviendo a renacer Estamos haciendo más cosas ¿No? Así es mi gente Pues el combo Humberto Blancarte Sus historias de antes Aquí Para la gente que va llegando Él cortó las cañas Él cortó la caña apenas Ahorita Ahí están las cosas Ahí está el machete Ahí está el machete El viejón Y se está delitando Una cañita Para 4 mil 500 personas Que están Pues ya saben Qué fue lo que pasó Ahí con las muchachas Estas que Se rieron de él Cuando él decía Que iba a estar en la monumental Y cuando iba a la monumental Humberto Blancarte Cumplió su palabra Creo que todo se cumple Todo está en la mente Todo está en la constancia Mi gente Así es que Échenle chingazo Y no se rindan No en todo No nomás en la música En todo En todo Hasta en el amor Si te enamoras de una persona Búscale Búscale Intentas Muchas cosas Este Puedes lograr Todo lo que quieras Siempre y cuando Te eches huevos Así es fácil Viejón Disculpen la expresión Pero es la neta O sea No hay que No se trata de Incluso no se trata Ni de dinero Porque mucha gente dice Tierra Cali ya tenía dinero No es cierto Yo comencé Aquí De ceros Trabajando en el campo Empecé Este Yo trabajaba en Morelia Era Ayudante De Con estas muchachas Que les estoy hablando Yo era ayudante Vendiendo Este En una tienda ¿Qué vendías vale? Refrescos O sea cargaba las rejas De refresco Limpiaba la tienda ¿Me entiendes? Era como el que atiende Pues la tienda Entonces Eso si no me gustaba Es que a mi no me gusta Estar encerrado Trabajando Entonces la música Para mi es lo que más me gusta Porque anda uno del tingo a tango Para todos lados ¿Ves? Entonces Es algo histórico Vale para la gente Porque no te habían visto Comer caña O sea es una Otra No habían visto La señora madre Victoria Salir en cámara Prepararte gorditas Este Mostrarle a la gente Todo lo Sus animales Sus siembras Este Ay disculpen Humberto Anda mira hombre Humberto Placarte ¿Qué traes Humberto Placarte? No te vas a atragantar Aquí Humberto Aquí no hay doctor No Te estoy escuchando Y a la vez comiendo Cuando hablo No puedo comer Este Pero igual Que bueno O sea en la mañana Hicimos un video Con mi jefita A ella no le gusta la cámara Pero Yo hablé con ella Le dije madre Necesita la gente Conocerte Porque Ella pues Este No le gusta la cámara Es de rancho Pero Pero pues lo hizo bien O sea Le dije tú platica Como tú sabes Como tú haces Tu voz Tu voz tranquila Y Pero mi madre Cuando se enoja Cuidado eh Cuidado con la señora Victoria De hecho ahorita Algunos nos están diciendo Que quieren una gallina Para el mole Pues imaginen Agárrensela Para que vean Un leñazo Les va a poner Mi gente Es un Es una historia Muy linda Y bueno pues aquí Hay muchas vivencias Todo esto Aquí Este Pues es prácticamente Pues un rancho Y la casa Pues al fondo que ven Es la casa de mi jefa Allá Allí donde ven Ahí está la cocina Donde estuvimos haciendo La Donde mi jefa Incluso todavía está cocinando Ahí no Iván Ahí está Ahí está la señora Victoria Todavía está cocinando Porque dice que quiere hacer Un frito Vale ya que estás comiendo Ya que estás comiendo ahí Esto Esto es Esto es jamaica Es jamaica De la que se siembra Por acá Sí pero está seca La jamaica La jamaica El noviembre Ya deja de De ponerse O sea se empieza a secar Ajá Pero esta es la jamaica Esa es la jamaica Para que la gente Que no conozca Horta ya está seca Pero así se da Sí pero así Esos todavía han resistido Han resistido Por el sereno Pero ya Ya no sé Ya están secas Ya casi están secas Así se da la jamaica Mi gente para que sepan Así es Humberto Blancari También explícales ahí Porque hace rato Me comentaste Que solamente aquí Se da la jamaica Bien pues se adapta Porque hay lugares Que como a 15 minutos O 10 minutos Me dijiste que no se da la jamaica Hay muchas clasificaciones De jamaica Porque mucha gente va a decir Güey yo también siembro acá En Oaxaca Siembro en Chiapas Pero la jamaica Que se da aquí Es la mejor del mundo Porque es una jamaica Que viene de otro país Y se adaptó aquí Tiene una Una Este Cuando Cuando tú la metes Que vas a hacer el agua Tiene un sabor especial Yo sé que mucha gente Y el color cambia ¿No? El color cambia Si esta jamaica Por ejemplo esta jamaica Que es chiquita Tú la siembras A 15 minutos de aquí Ya no se ve ese color Se vería morada Se vería morada Morada ¿Por qué vale? Por la tierra Por la tierra Y el clima O sea tiene que ver mucho La tierra y el clima Y el clima Aquí hay una Aquí hay algo que cae De ese cerro Esos cerros que están Ahí enfrente Este Y el cerro que está abajo Aquí arriba Hay algo que es este Yo le llamo Que es espiritual O sea es el que hizo Que esa jamaica Se hiciera de ese color Es un sabor Cuando tú haces Un agua fresca De esta jamaica Y comparas Un agua fresca Con la otra Que es otra De denominación Que si O sea sabe jamaica Pero tiene un sabor Diferente Para que sepa Mi gente Así se da la jamaica Véanlo Aquí se las muestro Rojo 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 Es el lugar Yo he visto en otro lado Que llega Hay jamaica Pero está un poco morada Pero es a base de la tierra A base de todo De todo Lo de ahí Yo la voy a decir sincero Mi gente Aquí el compu Berto también no sabe Pero yo soy muy Muy fan De Muy fan Desde chiquito Porque la voy a decir sincero Mi gente Este A veces no había para comer Y mi mamá Nos mandaba a robar Bueno a quitar nopales A quitar nopalitos De estos Miren Yo soy bueno para esto Yo con el cuchillo Mi gente Yo lo agarro Este lo quito Me lo llevo al lavadero Cuchillito Pum pum Le quito las espinillas Lo lavo bien chingón Lo parto en cuadritos Con el mismo cuchillo Y un huevito Vale Un huevito O sea primero ¿Pero le da tu prefita También a eso? Mi mamá Mi mamá Este nos enseñó A comer también Cuando no había Pues nos íbamos por ahí A robar nopalitos Este es el recurso Es el recurso Más sano aquí En el rancho Los que vivimos aquí Que todos son de mi edad Nopales Pinzanes Este Había aquí Fíjate la tierra Cambió mucho Aquí había Se daban unas cosas Que se llamaban Verdolagas Era una planta Que nacía Y esa planta La cortabas Y hacías La ponías con huevo Y quedaba muy rica Verdolagas También había una que se llamaba Planta que se llamaba Papa localite Pero como que todo Lo que mete uno a la tierra Que se llaman líquidos Para quemar el zacate Eso que le ponen a la tierra Si de todas maneras Daña a otras plantas Entonces se acabó con ellas Y se acabaron unos animalitos Bien bonitos Que estaban rojitos Que les decíamos Gachupincitos Aquí había Aquí había mucho Entonces cuando llovía Se veía rojo Rojo Todo así como Estaban al color De esto Y cuando los agarraba Se dormían Los tocabas Y se dormían Para yo creo Para protegerse No sé si ellos pensaban Que era para que no Los hicieras daño Y se metían en la tierra Entonces eso Se los fregó El líquido Que le ponían Que le poníamos A las parcelas Todo se contaminó ¿Qué es abono? Es abono El líquido Que usábamos Para quemar Las plantas Ah ya ya Si 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 Era Si 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 Llegué a escuchar eso Ajá ¿Y cómo estamos Ahí con la gente? Vamos aquí 4 mil 500 personas Están manteniendo Aquí con nosotros ¿Vale? Este Tristemente ya sabes Que no me agarra Acá la internet A mí A mí me hubiera Aquí en chinga Pero allá En los controles El compa Charlie Estrada Ahí anda con nosotros Ahí está con nosotros Ahí está con nosotros El compa Charlie El equipo de trabajo HP Estamos bien organizados Gracias a Dios Mi gente El compa Charlie Va rumbo a los United States Va Tiene compromisos Está allá de la empresa De personales Entonces Andamos en chinga El día sábado Nosotros vamos a Oaxaca Mi gente Para que sepa Vamos a estar en Oaxaca Humberto ¿No sabes bien El nombre del lugar? No No me lo sé ahorita Este Pero si sé que vamos a estar En Oaxaca Y pues igual de próximamente En Guatemala también La siguiente semana Vamos a viajar El 19 a Guatemala 19 de Santa Lucía la reforma Vamos a llegar a Guatemala El 19 estamos en Oaxaca En Guatemala El 19 de enero Estamos en Guatemala Con Rancherito Calibre El 20 No el 19 llegamos El 19 llegamos Y ahí va a haber la reunión Ahí mismo Ahí mismo nos juntamos Y el 20 nos vamos a Solola Algo así Solola 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 que es un lugar Muy bonito Dicen Ok Ah pues creo que ahí Hay algo muy histórico O se dice algo Algo muy bonito De Guatemala Queremos conocer Solola Está muy bien Y vamos a estar allá Haciendo contenido Para toda mi gente Me pueden preguntar Que si vamos a hacer lives Que si vamos a dar Todo Vamos a meterle mi gente Desde que llegue Rancherito Desde que llega ahí El equipo Canagladis También les comparto No va a ir Rudy Rudy Gamalín No va a estar presente En la reunión Pero de todos modos Se le mandan saludos Se le mandan ahí bendiciones No hay problema Nosotros Nosotros nos gusta trabajar Y no lo tomamos personal ¿Va Humberto Placarte? No don Rudy Mi respeto es para él Él tiene sus propias ideas Sus propios sentimientos Y yo creo que ya hablaron Todos los demás con él O sea Pero él ya lo dijo En un video Que él no iba a estar Ahí se respeta También se respeta O sea No podemos Pues también Ni rogarle Ni a la fuerza Pero obviamente Él tiene sus motivos Del cual no quiere estar presente Y también para comentarles Mi gente Este Ese día ya El día 21 Creo que Humberto Va a ser lo oficial Yo creo que el día 21 Va a ser lo oficial El día 22 De que Acepta o no Rancherito Se va a hacer Un live Presentable Se va a hacer Un live Muy Pues más presentable No vamos a andar Acá en el rancho Acá con cuchillos Más bien Nos vamos a sentar En el escritorio Y vamos a hacer algo Un live muy importante Para darles bien La noticia Si Rancherito Calibri 58 Va a formar parte De la gira En Estados Unidos Con Tierra Cali O no Que yo creo que Casi ya les dimos Todo en la mesa Tu HP Rancho Les puso en la mesa Un Para mí Es un convenio Donde nos estiramos A más no poder Casi En toda la historia De HP Es la primera vez Que nosotros Nos estiramos bastante Mucha gente Nos ha criticado Y no solo en dinero Humberto Blancarte En tiempo En tiempo Y mucha gente Ha criticado Porque dicen Bueno pues Usted sabe lo que hace Pero ese muchacho No canta bien Yo no es lo único Que les digo Déjenlo que lo intente Si no creen en él Déjenlo que lo intente Regalen un like Si quieren Compártanlo Si quieren Verdad Y pues que haya gente De Guatemala Que si le interese Apoyarlo Apoyenlo Gente de México Estados Unidos Para todos sale el sol Y para todos Puede haber una oportunidad Así que pues Toda la gente Que sabe De lo que es Rancherito Calibre 58 De lo que es todo El tejiman eje Que se vino suscitando El 19 Vamos a ver No va a ir RG No va a ir Rude Gamaliel Este Por las razones Que él sepa ¿Verdad? Nomás dijo que no Pero que va a mandar A su representante Y que él ya sabe Y que él se queda a grabar Está bien Qué bonito ¿Cómo ves? Pues está bien Vale Oye Vale Tú ¿Tú conoces Este arbolito Tiene algún nombre? Este arbolito Que está aquí El chiquito Porque esta es una parota La que tengo entendido Sí, la parotota grande ¿Esta es una parota? No No, no, no Ese Este Don Julio Es que el señor Julio Siembra árboles raros Porque te digo que aquel Siembra el tomate Vete para acá Vamos a ver si alcanza la señal ¿O quieres una caña? Vale Yo quisiera una caña Pero ya sabes No puedo morder Porque quiero tener Una sonrisa perfecta Para mis fans Acá se andan dando un tiro Estos muchachos Se andan peleando Estos pollitos Mira nomás Mira, mira nomás El compa Humberto y RG Studios Se andan dando un tiro Ahí Le voy al gallo giro Órale Le vas al verde O al rojo Vale Mira se andan dando Un buen tiro Mira La cosa está Está canija Vale Ahí este Humberto Plancarte Mira te voy a decir Que significa eso Que significa Bueno para la gente Que no sabe Eso significa Que la gallina Ya los dejó O sea que Ellos están peleando Porque ya su mamá No está Es como perder Un liderazgo Entonces ellos Tienen que pelear Y al momento Como eran hermanos Ahora se tienen que separar En el momento Ahorita que están peleando Va a ganar alguno Y el otro se va por vencido Se van Se separan Y adiós Ya no vuelven a ser hermanos Ya cada vez que se ven Se van a pelear Ah si Ajá Su mamá Ahorita ya les Les picó la cabeza Ya su mamá Ya se fue Puede ser aquella Que está allá Mira al fondo Y ahí ya anda Anda este Buscando Otra vez el gallo Para volverse A tirar Otros pollitos Estos ya deben Agarrar su camino Es que es así Humberto Así es la ley De la vida viejón Incluso tú Ya no decías nada En redes Y luego Pum te tiraban O sea Están dando un tiro Ahí los pollitos Como No ellos ahí Por ejemplo Mira siguen peleando Ahí Las disqueras Borracherito Sigue RG Estudios Y HP Pinche Iván Como ya están terminando De pelear Pues ya se van a separar Para siempre No ellos ya van a agarrar Su camino Van a agarrar su camino Y ya se van a defender Por su propia cuenta Van a buscar comida Por su propia cuenta Y al ratito Pues ya acaban En la cazuela Porque pues El destino de ellos Es que mi jefita Los cría para comer Aquí llegamos a un lugar Mi gente Por ahí está la puerta Humberto Plancarte Llegamos a un lugar De sembradío pequeño Del señor Don Julio Aquí la verdad El señor siembra de todo Siembra lechugas Siembra cacahuate Siembra Siembra Los dulces ¿Cómo se llaman Esos dulces Humberto? Llaman higos Los higos Son los que venden También por ahí O sea el señor Es un agricultor 100% La verdad mi gente Para los que no sepan Aquí estamos Este Ahí tiene jitomate Este es jitomate Humberto El tomate Este es tomate ¿no? Jitomate Bueno tomate perdón Si es tomate Humberto Plancarte aquí Tienen sembrado tomate Y este es repollo Este es repollo Mi gente Para que sepan Aquí se siembra de todo En el rancho Aquí Mero No come porque no quieren bien Aquí Yo estoy sorprendido Yo estoy sorprendido Porque ni yo cuando era niño Sabía que aquí se daba todo esto Fíjate Maíz sembraba Jamaica Sembraba Incluso una vez Hasta Sembramos marihuana Hace años Muchos años No sé si eso sea delito ahora Pero Ni sirvió Para nada sirvió Pero fíjate que la marihuana vale Yo que sepa También sirve a muchos remedios No demasiado Para consumirla Pues yo creo que todo es malo en exceso Todo es malo en exceso El alcohol también De igual manera es una droga Nada más que es permitida Y aún no se intoxica solo Entonces este Este yo no sabía Incluso hoy me sorprendí Porque mi jefita Mi mamá Me dio unas jícamas Este Que se dieron Aquí Ah las jícamas Que me contaste Que se sembraron aquí Así de grandes Estaban las jícamas Y le dije Amá esas ¿Dónde las compraste? Y estaban así con tierrita Todavía Dice ¿Cuál es? Aquí las sembramos Le dije Vaya contigo Y la misma tierra Que yo pisé Daban esas jícamas Tan dulces También queremos aclararles Mi gente Algo que quiero aclarar Yo en lo personal La señora Victoria No tiene necesidad De sembrar No tiene necesidad De andar en el rancho Porque tiene a sus hijos Y ellos Como lo han dicho Lo que nos pide nuestra mamá Se la vamos a dar Pero la señora Yo al El tiempo que le he conocido Este día A ella le gusta Ella no quiere salir de aquí Y creo que Por lo que le queda Humberto Plancarte Y a sus hermanos Pues es respetar A la señora madre Que quiere estar aquí Respetar sus decisiones Obviamente Económicamente Que no le falte nada Pero que crees Que ella Se quiere ganar su comida Por eso Ella nos enseñó A trabajar Y ella siempre Ha dicho Que uno no debe estar de más Siempre ha dicho ¿Sabes qué? Yo tengo Yo O sea Yo a ustedes me dan Para comer Pero yo tengo que Tengo que Sembrar frijol Siembra frijol Siembra maíz Tomate Tomate Chiles Jitomate Ahorita tiene repollo O sea Palomitas ¿Cómo se llaman? También siembran El maíz palomero Para las cines Sí se dice La que compras en los cines Aquí la siembra Aquí se siembra Mi gente Aunque no lo crean La señora Victoria Y el don Julio El señor don Julio Wow Me impresiona Porque hasta jabón Nacen ¿Vale? Jabón nacen Aquí en el rancho El señor don Julio Cuéntanos ahí Que el señor Hace el jabón De barra Él sabe hacer el jabón Están increíbles La verdad mi jefa En esto de la materia De esto Ha aprendido también Bastante con don Julio Pero la verdad Es en equipo Es en equipo Me gusta Pues obviamente Uno es de los escenarios Viejón O sea Yo todo esto recuerdo Son cosas bonitas Platico historias Porque luego la gente dice Ah pues ese güey ni siembra Pues si no Yo sembré hace tres años Jamaica y maíz Quiero volver a sembrar Porque la pandemia Nos dio una torre ¿Ves? Y ahorita ya está recuperando Pero si mi gente A mi me impresiona mucho Porque O sea Hacer el jabón Acá en el rancho O sea Dense cuenta O sea No hay fábricas No hay nada pues O sea Todo es natural Que el señor Sepa hacer jabón Y que lo venda Las barras Jabones de barra Wow Y los hace bien Y los hace bien O sea Lava bien bonita Y hay ingredientes Ocupa que Manteca de vaca Algo así Había comentado Puros ingredientes De aquí Ingredientes de aquí Que dices Wow O sea Los sabores Los saca por acá también O sea Son cosas increíbles Vale Mira nomás Aquí la siembra Y ahí los pollitos Mi gente Acá Los pollitos chiquitos Acá Esto Esto es Esto es vida Mi gente Acá en el rancho La verdad es vida Mira nomás Chulada Mira nomás Humberto Blancarte Pues fue allá Anda chingándose Una cañita Ay hermano Ya luego no No encuentro allá En la ciudad Ahorita Tengo que darme lujo Y aunque no lo crean Mi gente Ya ha comido muchísimo Humberto Blancarte Pero que crean Mi gente Esas 5200 personas Que ya llegaron Ahorita vamos a ir A un platillo Tradicional De las juntas De futuro Que realmente Van a extrañar Todos los paisanos Que andan allá En los USA A los chapines Vamos a ir Por unas quesadillas Vale Coméntales Vale Como está aquí la onda Porque son cosas chidas Vale Que yo estoy bien emocionado ¿Cuáles quesadillas? Las enchiladas Perdóname No Si las enchiladas Que son Esas aquí en Michoacán Es lo máximo Y aquí en el rancho Hay una señora Que hace unas enchiladas Riquísimas Vamos a ir Sin comer enchiladas Y bueno Vale Pero si te van a caber Porque yo ya te vi Una panzota Vale Por eso Estás bien Has comido de todo Vale Por eso Como tengo una panzota Pongo donde me quepa Eso si Pues allá Como pueden ver Mi gente Siguen peleando Los muchachos Sigue peleando Rudy Y el compa Humberto No digas No digas eso Miren allá Sigue peleando Así fueron los memes Allá La canción De Rudy Allá Que le hizo Ahí están Ahí siguen dándose Ahí las empresas Porracherito Ahí debe encontrarse un líder Para Tiene que ser su líder El que gane Ahí dice No echen mal lumbre Es cura Mi gente Mira no pasen Andando un buen tiro Ahí en redes sociales Ahí los placartes Y los gamaliel Es cura mi gente No lo tomen personal Que chidas caña Loco Así es Así es Pues ahí saluditos A todos Mira Para que vean Como se plantan Los chiles Los chiles Ah los chiles Vale Chulada Son los chiles Serrano Vale Son los chiles Chiles de árbol Mira Esto si tú comes Unos frijolitos Mañana Vale ocupado Mañana Mi jefa Nos va a dar algo De comer ahorita No pero si no Si comemos No vamos a poder Comar chiles Pero pues algo básico No Algo básico Fíjate vale Mañana hay que levantarnos Temprano Para cortar los nopalitos Ah y los hacemos Y hacernos con unos blanquillos De las gallinas Porque aquí Mi gente La gente que está en el hay Que no estuvo hace rato La señora Victoria No come nada Que no saque de aquí mismo De los animales Que no sea orgánico Pues Ahí para que Humberto Les explique Mi jefa no No este Ella es más Ella para que la lleves Ni a las enchiladas Fíjate así O sea mi jefa Es muy difícil Por eso ya no viaja Para Estados Unidos Fue una vez Y ya no le dan ganas De volver Ella no va ni a Uruapa Apenas va a la Huacana Churumuco Va a algunas compras Obligatorias Arreglar algunos papeles Arreglar su camioneta Pero la comida Está aquí Por eso como ella En los aeropuertos Hay que comer cosas De allí A ella no le gustan No No De hecho Dice los blanquillos De hecho Las gallinas mismas De aquí De ella Los dan edad Ella los huevos Que come Así blanquillos Como le decimos Ella Son de las mismas gallinas De las mismas gallinas Ahorita tiene fácil Yo le conté fácilmente Como 50 50 blanquillos Y diario recoge blanquillos Diario recoge Y eso Lo recoge Pero si los deja Ya se hacen pollitos Entonces me dijo Me dijo que tenía Como 50 pollos Si de hecho Son 50 pollos Como 35 pollos medios Y creo que 40 gallinas Humberto Plancarte Son las que tiene aquí En el rancho De hecho Había comentado hace rato Mi jefita Eso es su Soporte económico En la comida Obviamente Lo económico Pues ella no tendría necesidad Pero le gusta Vale Creo que Ella ahorita Si te fijas Ahorita está en la cocina Está Está Estábamos platicando Antes del video en vivo Y ella ahorita Está en la cocina Pensando en hacer algo De comer para nosotros Ella En la escuela Se pone a hacer un quehacer Luego se va Se pone a A este Ella no ve televisión Mi jefa no ve televisión Ella ve su Su celular Le llama a mi hermana A mis hermanos Y después Se duerme temprano A las 10 de la noche Y mañana A darle otra vez Esa es su vida rutinaria De ella No tiene O sea No le quiere Tiene toda la Mi jefa Tiene No te imaginas O sea Que haría yo O sea Todo lo que ella quiera Vale Y que me cuentas Bueno Que me cuentas también A mí A toda la gente Que nos está viendo Hace rato te vimos Te vimos Porque también Te vimos Un poquito así como Tímido Vale O sea Como que Como que La señora Victoria Si te traía la línea De chiquillo Porque te vimos Bien timidillo Ahí en la cámara Hace rato Yo pienso que Yo a mi mamá No le tengo miedo O sea Yo sé que es un respeto Más que nada Miedo no Respeto Porque Miedo es cuando un padre Es malo contigo Tal vez Tal vez hay algunos padres Malos con sus hijos Pero yo pienso que Que es un respeto Y obviamente Pues yo no quería Estar abriable O sea Yo quería que ella Hablara Que tomara la iniciativa Siempre Y por eso me veía callado Y llamaba Pero te veías espantado Vale Como nervioso Vale La verdad Te veíamos así en la cámara Quería que ella hablara Quería que ella hablara Y que ella dijera Y el video quedó bonito A ella le gustó Fíjate Sí de hecho lo vimos Ahí le vamos a subir Un videíto Cuando ella reacciona A su video Que estaba diciendo Me veo bien Sí Sí Vale Sí Pero increíble Cuánta gente está mirando Para comentar un poquito Cuatro mil quinientas personas Vale No bajamos de ahí Suben a cinco mil quinientas Bajan cuatro mil quinientas Gracias a la gente Que nos ha apoyado Y que nos da un like Ya saben que Subir estos videos Es un tiempo Que no se trata de dinero Pero se trata de tiempo Y el tiempo Ustedes saben que vale Más que el dinero Entonces nosotros Ofrecemos un tiempo especial Mucha gente nos ha criticado Porque últimamente Hacemos muchos videos Ok Esto es lo que viene Con Tierra Cali Esta página de Tierra Cali Videos La hicimos exclusivamente Para contenido Así que Esperemos nos comprendan Y esperemos que la gente Que no esté impuesta A que veamos estos videos Pues también nos comprendan ¿No? Porque Pues este Definitivamente Si queremos Dar una información Del grupo Tenemos que hacerlo A través de estos videos ¿Si me entiendes? O sea no podemos hacerlo De otra manera Ya No nos gusta ir a televisión No nos gusta ir a A este A radios casi Porque pues realmente El tiempo ya está muy saturado Mejor lo dedicamos Para descansar Y por supuesto Para Pues para estar Con la familia Pero si nosotros Nos damos tiempo De abrir estos videos Por favor Gracias por compartir Y un like Y un like Gracias por su like No estrellas No estrellas No porque pues es dinero Para que les cobran A ustedes Mi gente Entonces ahí Pues gracias por compartir Mira nomás ahí Están mirando de fondo Los chiles Como ya nos vamos Ahorita que mi jefita Nos diga que hizo de comer Que creo que es frito A ver vale Tú que sabes Que chiles ya están listos Para la panza Si porque si Sobre todo Los rojitos Porque mira Por ejemplo Hay verdes Estos todavía no Porque están verdes Pero hay unos Si están bien ricos Esos verdesitos O sea Esto ya Y obvio Según al cortarlos No tienes que jalarle Porque te llevas Toda la rama Entonces tienes que Meterle la uña Y así Para que se quede Muy bien vale Para que la gente Sepa como se corta Un chile Y mira aquí tienen Los otros chiquitos Estos ya están haciendo Estos ya son para que Después hay que plantarlos En su respectivo Lugar Ahorita ahí es como Le llaman este Como este Marcí o algo así Vale Mucha Buena gente me preguntó Que esa montaña Que está atrás De estos árboles No sé si tú Recuerdas algo Ajá Recuerdas algo De esa montaña Ahí les voy a decir Una historia Una historia De ese cerro A ese cerro Que ustedes ven al fondo Es el más alto De aquí de la región De aquí de la área O sea Se puede decir que Hay otro que le llaman El picacho Que está por allá Allá por Potura Allá se ve para arriba Que si es alto Pero este es de aquí De nosotros El más alto Y este Y tiene un Tiene un nombre Se llama El cerro del Cicuindio El cerro del Cicuindio Este que está ahí Cuenta la historia No me la creas Cuenta la historia Que antes allá Porque si puedes ver Arriba Del cerro Hay una cueva El de allá vale Ajá Hay una cueva Y en esa cueva Cuenta la historia El tata Del tatabuelo Por decirlo así Este Dice que ahí vivían Cinco indios Cinco indios Vale y si subimos Aquí a la casa Se ve muy bien allá Pues si quieres Vamos Poco a poco Para que cuentes esta historia Porque Es que no te va a alcanzar La red La cambiamos Creo yo Bueno igual si Porque como estas arriba Tal vez te agarras Estaría bien Que esta historia Como que esta llegadera Vale La de los cinco indios Si la de los cinco indios Vamos a darle Vamos a comentarles Esta historia mi gente Porque esta historia Es este Es Iván Flores Va a ser Historiador y cantante Esta historia Es para Para que se quede Para que se quede En la historia Aquí de Tierra Cali Videos Ya que Todo lo que se está Haciendo ahorita En la página Es Es histórico Es contenido Es contenido histórico Contenido Mucha gente O te digo Dicen está mal Otros dicen Que a tu madre Yo solamente les digo Pues Sientan Y nos regalan Un merecido Compartido Un like O sea Todo dar No tiene No tiene malo Nada de malo Vamos subiendo aquí Las escaleras Vamos a enseñarles El cerro Tiene una historia Ya para acá La red puedes cambiar Con la otra De aquí Vamos a contarles El cerro este Enfrente Que tiene una historia Muy buena Que Humberto Urta Plancarte Nos va a contar Nos lo iba a contar Allá abajo Pero Ya agarró mi gente Para toda la gente Que quería conocer Este cerro Que está aquí Enfrente de nosotros Es una de las vistas Más chingonas Que creo que No te va a pasar Van Flores Tú al yale Subiérate Y te caes Con esa cámara Este cerro Tiene una historia Mi gente Que yo quise Que Humberto Plancarte Nos la contara Pero viendo el cerro Porque Creo que es una De las historias Que a todos Les va a llegar Mira Da un paneo Mira nada más Aquí La chulada Estamos en el segundo piso De la casa Mira nomás Vale Que vista Que chulada Mira Que vista vale El sol se entra Por acá Por el lado derecho Por eso Allí al fondo Pueden ver Que ya se metió Agárralo un poquito Si quieres El sol entra por ahí Y sale por acá Entonces Tenemos una Un tiempo muy rápido Para que el sol Este Este Pues no tarda mucho Porque está Estamos en los dos cerros Es como Como esconderse pronto Gracias a toda la gente Que está conectada Ahí pues gracias a todos Por darle un Fabuloso like Dicen por ahí Que creen Que ahorita estaba Aquí Bueno Mi compa Iván Ahí Atendiendo algunos mensajes Estaba yo Este Desgranando maíz Ahí con mi jefa Y pues ya Va a subir Y van los videitos Me da gusto Grabar videos Para todos ustedes Porque Pues esta es mi tierra Si pueden ver un paneo Aquí es donde Nacimos Este De hecho yo nací Ahí donde están Mirando más allá Había una casita Hay una casa Del otro lado Del arroyo Esta casa Pues ya la Se hizo después Pues por allá Pues este es el rancho Donde yo nací Así que paisanos Pues gracias a todos Dice Se frisió el live Si se frisió un poquito Se frisió Pero ahorita ya está bien Ya ya está bien De hecho De hecho si Por eso mucha gente Pues de pronto se Se sale Se sale Porque piensa que ya terminamos Y ya valió la torre Vale cuéntanos la historia De este cerro Vale Porque creo que Estaría Muy 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 bien Que la gente Conozca un poquito Pues es como te dije Cuéntame la historia Del tata Del tata Tatarabuelo Decía que En ese cerro Ahí donde ves Arriba Donde ves los riscos No sé si puedes Hacer un zoom Donde se ve La montaña más grande Los riscos rojos Allí En esos riscos rojos Que se ven aquí Allí este Arriba Hay una Una cuevita Allí arriba Se puede notar Una cueva Ay la chiquita Aquí arribita Allí arribita Se ve una cueva Ahí está Entonces De aquí se nota también Entonces Hay una cueva Yo creo que ahorita Ya se va a ver tapado Pero antes estaba Pero bien 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 reconocida Y dicen los abuelos Tatas Que había un Que ahí vivían Cinco indios Que por eso El cerro Se le llama Desde entonces El cicuindio El cicuindio Que significa Cinco indios De ahí quedó Desde que yo nací Era el cerro El cicuindio Entonces Cuenta la historia Que pues allí Ahí vivían Cinco indios Entonces Es como una leyenda Una leyenda Una leyenda Prácticamente Yo creo que si Podieron haber vivido O tal vez No O sea Esto no está documentado Alguna cosa Así son como las pláticas Que se van platicando En generaciones Y por ahí cerca Pues ahí están Las tierras de mi jefe Abajito Abajito de Ahí por aquí Más o menos Están las tierras de mi jefe Abajito de la De los riscos Y ahí pues hay agua Todo eso Ahí baja una Hay como De este lado Todas las barranquitas Tienen agua De hecho De ahí toman agua El rancho de abajo Que es Allí el lado derecho Que es Santa Rosa Que sigue de aquí Donde fuimos a correr Una mañana Allí Este La gente bebe agua De esos riscos A todo dar Mi querido Iván Pues toda la gente Que está ahí conectada Muchas gracias Igual no te vas a decir Abajo Que vas caminando Ahí para el voladero No, no, no Vale Y este Bueno me toca Quería mostrarles Este cerrito Mi gente Me toca regresarlo Como nuevo Al Ivancito Este Quería mostrarles Este cerro Que realmente Wow La vista La vista Que chulada Todo 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 alrededor Y luego Y luego esta vista Imagínese Puerto Plancarte Aquí todo chamareado No, pero si te fijas Pues acabo de Tú me viste Y tienes grabados videos Estaba Desgranando maíz Mira como quedaron los tenis Sí, vale Estábamos ahí Ayudándole a mi jefa De hecho traía ganas de terminar Pero me quedó todavía Poquita mazorca Este Algo que quieras decirnos más Vale Que quieras mostrarnos Aquí en el rancho Aquí Pues mira Tendríamos que bajar Sí, está bien Está bien, vale A la escuela Donde yo estudié Ahorita así Las butaquitas Fíjate Todavía están Todavía están las butacas Donde estuviste Dicen que todavía están Que son unas bancas Son de madera Pero son como de pino Eran de cedro No sé qué Porque estaban durísimas No sé Está la iglesia Que este Yo participé Allá está la iglesia Donde cuando yo era chavillo Pues me pusieron de comité Y este Y la construimos La iglesia de aquí del lugar Ah, sí Tú tuviste que ver En esa construcción Demasiado, demasiado Incluso el presidente municipal En ese entonces Cuando yo estaba chavillo Vino Y obviamente Adelante del pueblo Me felicitó Ah, sí Por haber aportado Esa gran ayuda Y obviamente Porque supuestamente Ninguna obra se culminaba Porque Pues en todo hay trampa Pues tú sabes Hay corrupción Y la gente Que agarra un dinero De la presidencia No todos Lo aportan Para dicha construcción Entonces Quedan inconclusas Las construcciones Y obviamente Queda mal el pueblo Entonces yo ese día Ese tiempo A mí me dieron Menos dinero Que las otras construcciones Y yo la pude construir Pero fue Sí, pero fue Porque obviamente No Me robé Ni un cinco O sea, ¿sí me entiendes? Como dice López Obrador O sea, mientras Mientras El gobierno sea Este ¿Cómo dice él? Si el gobierno No roba O sea, pues los de abajo Tampoco Y todo avanza Entonces Pues a mí me dieron La responsabilidad El dinero Yo era el tesorero Ah, sí, vale O sea, que fuiste tesorero Humberto Placarte Fue tesorero O sea, que también Estaba en el gobierno No, pero no era del gobierno O sea, era de aquí Del pueblo Ah, ya El gobierno O sea, el municipio Te daba el dinero Pero yo era el que El que dirigía Los pagos Y todo Pero obviamente Pues también Igual había forma De decir No, pues ya La obra no se concluyó Y dejarte la lana ¿Me entiendes? Romar No, yo lo hice bien Me gustó Quedar bien Y pues Así te toma respeto En ese entonces De niño la gente Yo sé que A mucha gente ahorita Pues obviamente Porque eres artista Ya no estás mucho tiempo aquí Andas siempre de giras Pues tiene que haber Dos o tres Que no les caigas bien Eso sí Sí, o sea Porque de pronto dicen No, pues es que son bien presumidos ¿No? Pero pues Y cuando uno andaba trabajando Pues a todo Nadie te pelaba Porque pues realmente No eras nadie ¿No? Que andabas ahí empezándole Pero ahorita pues todos De pronto Te ven así como Presumido pues Aunque no es así pues Pero Ah, pues uno sabe que no Pero no eres monedita de oro Para caerle bien a todos Punto O sea No soy el único No soy el último Ni el primero Que le pueda suceder eso Así que pues Gracias a toda la gente No sé cuánta gente tenemos Iván Porque Así como No sé cuánta gente